Con media temporada por delante, los representativos femenil y varonil de vólibol de la Universidad de Anahuacalapa se mantienen en competencia dentro de la Primera División de la Comisión Nacional del Deporte para Instituciones Privadas, la CONADEIP. Daniel González Loyo, coach asistente, informó que el desempeño de ambos equipos ha sido satisfactorio en el circuito. Nosotros con el equipo varonil ya tenemos tres años en Primera División de Conferencia de CONADEIP que desde mi particular punto de vista es el máximo nivel estudiantil en el país. Y ahí confluyen jugadores de selección nacional, de Primera División y básicamente lo mejor del vólibol o prácticamente la mayor parte de lo mejor del vólibol está jugando ahí. Con las mujeres tuvimos la oportunidad el año pasado de calificar, fuimos campeones nacionales de Segunda División y esta es nuestra primera temporada con las damas. Los dos equipos han tenido la primera mitad de la temporada, hemos tenido juegos muy duros tanto aquí en Jalapa como de visitantes y estamos tratando de colocar en dos sentidos a los equipos. Primero, que los muchachos refrenden su posición entre los mejores ocho del país y que las muchachas logren mantenerse. Como es el primer año, el primer objetivo es que se mantengan para poder trabajar el siguiente año y pensar en esos objetivos. Este próximo fin de semana, Leones Anáhuac recibirá visita en sus instalaciones de la ciudad de Jalapa al hacerle los honores en rama femenil al TEC de Monterrey Campus Chihuahua y en varonil al representativo de la Universidad Regional del Norte, también de Chihuahua. Para más deportes, Erick Salgado Pérez. Gracias por ver el video.